¡Bam en Burbu Problemas! Sé que crees que me tienes acorralado, Batman. Pero en realidad yo tengo la ventaja con mi pepinillo láser. ¡Listillo el pepinillo! Necesitas mejores chistes. Necesito el batimóvil. ¡Oye! Esa es la goma de mascar de Robin. No se molestará si pruebo una. Quiero hacer una bomba. Creo que en los autos no podemos hacer bombas con eso. ¿Ah, sí? Mira esto. ¡Pistones y tapacubos! ¡Lo lograste! Alerta. Batman te necesita de inmediato, Bam. ¿Está todo bien? Sí. Voy para allá. Ahí va a partir. ¡Aplausos! ¡Lo lograste! ¡Aplausos! ¡Que pasa, mamá! ¡Suscríbetese! ¡Aplausos! ¡Lista! ¡Lo lograste! ¡Lista! ¡Hotas llevado! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¿Problemas mecánicos, Batman? Permíteme ayudar para empeorarlos. Reemplazar Faro. ¡No me reía tanto! ¡Desde la última vez que me reí! De acuerdo, se acabaron los juegos. Tienes razón, Batman. No más jueguillos, pero sin pepinillos. No pongas esa cara, Guasón. Mi auto está lleno de sorpresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!